Que se va fijando un poco entre los 8 o 10 equipos que están ahí sobre la zona roja. ¿Cómo llevan eso para intentar también fortalecer una idea de juego, pero sin dejar de lado los resultados? Sí, no, estando tranquilos, trabajando, sabiendo que la única manera de salir a este momento es trabajando, agarrando la idea de a poco que quiere el cuerpo técnico, que es difícil porque lleva tiempo, y mientras tanto hay que sacar resultados, así que lo importante es trabajar y sacar esto adelante. Recién llega, segundo partido, ya toca con Boca, ¿tiene un gustito especial para vos? Siempre, siempre, bueno, porque la verdad que soy muy hincha de River y eso, bueno, he sabido, pero bueno, como todo, como cualquier equipo, uno quiere ganar, quiere dar lo mejor, así que si me toca voy a dar lo mejor.